Va, no me dejas adiós, no me dejas adiós, va, llorando, porque voy a llorar, porque voy a pensar, va, que me sigues amando Y bien fuerte que se escuche las palmas arriba, va, las palmas, va, las palmas, uno, dos, tres, súbelo DJ No me digas adiós, adiós, bajando una mirada, que yo voy a ser, yo no me he dicho nada No me digas adiós, adiós, querida, porque te arrepentí, un adiós para mí, es para toda la vida No, no me digas adiós, no me digas adiós, llorando, porque voy a creer, porque voy a pensar, que me sigues amando Y te voy a besar como antes, y te vas a entregar de nuevo, no me digas adiós, no me digas adiós, si vas a echarme de menos No me digas adiós, no me digas adiós, adiós, bajando una mirada, porque yo voy a ser, como tú no me has dicho nada No me digas adiós, adiós, querida, porque te arrepentí, un adiós para mí, es para toda la vida No, no me digas adiós, no me digas adiós, llorando, porque voy a creer, porque voy a pensar, que me sigues amando Y te voy a besar como antes, y te vas a entregar de nuevo, no me digas adiós, no me digas adiós, si vas a echarme de menos Dice Gaspar Max, la Budwar Remix